En mi opinión, el actor Matthew Perry ha revelado que se gastó 9 millones de dólares para evitar, bueno perdón, en tratamientos y clínicas de rehabilitación para, eso sí, intentar estar sobrio. Eso es. Ahora mismo este actor, que es el actor que interpreta a Chandler en Friends. Está un poco en boca de todos. Sí, ¿por qué? Porque está en la promo de su nuevo libro. Mi libro. Sí, he venido aquí a hablar de mi libro, pues eso. Está en la promo de su nuevo libro, que es un poco cuenta todas sus adicciones durante la época sobre todo de Friends y tal. Eso es. Y claro, ¿qué pasa? Que después de anunciar hace unas semanas que estuvo dos semanas en coma, cinco meses en hospital, porque su colon estalló, ¿vale? Que tuvo un 2% de posibilidades de sobrevivir, etcétera, por la que tenía pastillas que tal. Sí, porque tomaba muchísimas, muchísimos opioides, ¿no? Eso es. Ahora ha dicho, sí, en The Washington Post, no, perdón, The New York Times, ahora me mata, ¿sabes? The New York Times ha contado que se gastó eso, 9 millones en tratamientos y clínicas de rehabilitación. Eso es. Ha dicho que tenía que fingir de todo para intentar tomarse las pastillas, tenía 8 médicos a la vez, bueno. 55 pastillas de bicotín. Se llegó a tomar un día. Y ojo, también ha dicho que todo esto no lo hacía por irse de fiesta, que él lo que quería era tomárselas y quedarse en su sofá viendo una película, que será su cielo. Eso es. Wow, hay que estar muy mal, ¿eh? Bueno, y otra anécdota que también ha contado, cuenta en el libro, se ha hecho viral, ¿vale? Es que en uno de los momentos más claves de la serie de Friends, que ahora mismo estáis viendo ese momentito. Si sois fans, pues lo sabréis. La boda de Chetler y Mónica, pues en ese momento él la grabó y justo nada más acabar de grabar, le llevaron a un centro de rehabilitación. Justo cuando su carrera estaba en pleno auge ahí a lo bestia, a un centro de rehabilitación, porque estaba fatal. Él estaba en lo peor. Wow, es que... Qué curioso y qué, no sé, qué irónico, ¿no? Sí, sí.